Bueno, vamos a hablar ahora con el primer invitado que visita nuestro estudio, nuestro plató en esta tarde. Él es José Antonio Otero, gerente de Acualia. Muy buenas tardes. Buenas, muy buenas tardes. Bienvenido, gracias por venir. Gracias, gracias a vosotros. Gracias por venir. Teníamos ganas de que vinieras porque nos gusta conocer un poco cómo se trabaja en la ciudad, las diferentes faenas, entre comillas, que se realizan en la ciudad a diario para mantenerla. O sea, se habla de los servicios de limpieza, pero Acualia en este caso no solamente se encarga de llevarnos el agua a nuestros grifos, sino de mucho más. Efectivamente, no solo es el abastecimiento de agua potable, sino que también está el saneamiento, que es la recogida de esas aguas usadas, transportarlas hasta la depuradora y depurarlas y devolverlas al medio receptor en condiciones óptimas. Igualmente hay que preparar la ciudad. Este trabajo no se realiza de hoy para mañana, es un trabajo que se hace durante todo el año, mantenimientos preventivos para que cuando llueva o haya algún episodio que todo esté en perfecto estado. Claro, ahora que nos acercamos a, por fin parece, a esa época invernal, por lo menos otoñal, que hasta ahora no ha hecho acto de presencia, es verdad que hay que poner a punto, por ejemplo, inbornales, las redes en definitiva para evitar cualquier tipo de problema. Sí, en el tema de los inbornales, se hace a primeros de año un planning de limpieza de todos los inbornales de la ciudad. Almería tiene aproximadamente 18.000 inbornales. ¿18.000? Hay 18.000 inbornales. Ten en cuenta que, por ejemplo, las redes de saneamiento, que no se ven, solo se ven los registros en el centro de la calle, Almería tiene unos 600 kilómetros de redes de saneamiento, es decir, más distancia que de aquí a Madrid, ¿no? 600 kilómetros. 600 kilómetros, ¿no? De hecho, tiene algunos colectores que son visitables, es decir, se puede andar dentro de ellos, ¿no? Siempre pensamos que el alcantarillado es un tubo redondo pequeño, no, no, y hay algunos que se puede andar dentro de ellos, ¿no? Y empezamos a limpiar inbornales en enero y acabamos el 31 de diciembre, quiero decir que estamos todos los días limpiando inbornales. Sí, sí, sí. ¡Qué barbaridad! 600 kilómetros... De redes de alcantarillado. De alcantarillado. Sí, sí, sí. Increíble. Increíble. Claro, mantener todo eso supone un esfuerzo tremendo. Hay mucha gente, muchos trabajadores, mucha maquinaria detrás del trabajo diario, no solo para que... Yo siempre pongo un ejemplo, el estar sin agua un día en casa es un contratiempo, pero el tirar de la cisterna y que aquello no se vaya, eso sí es un grave problema, ¿no? De hecho, el sábado es el día mundial del saneamiento y hay un llamamiento a nivel mundial por cuidar los saneamientos para, entre otras cosas, no perjudicar las aguas subterráneas, no contaminarlas y hacer un uso eficiente de lo que es el inodoro. Es decir, el inodoro no podemos utilizarlo... Ahí necesitamos un poquito de formación porque yo creo que pocas personas, pocos espectadores levantarían la mano si preguntamos ¿quién hace todo esto bien? La mayoría de la gente dice que lo hace bien, pero luego en casa cada uno hace lo que hace, ¿no? Como dato, por ejemplo, en las depuradoras de Almería, a lo largo de... cada día se recogen en torno a 8.000 kilos de toallitas que no son biodegradables. ¿8.000 kilos? Sí, sí, varios, un par de contenedores de toallitas. Cada día, cada día. ¿Cada día? Al año unos 1.500 metros cúbicos, es decir, estamos hablando de traile y traile y traile. El inodoro se utiliza muchas veces como papelera y no te pueden imaginar lo que llega a la planta depuradora. Principalmente las toallitas, bastoncillos de los oídos, pañales y eso crea auténticos tapones en los colectores y problemas en las plantas depuradoras. Ya no es el problema que estamos creando en el medio ambiente, que también, sino además también estamos cargándonos la maquinaria y el sistema de reciclaje. Hay un dato a nivel nacional donde se estima que el impacto de las toallitas o, digamos, de estos sólidos que se echan al retrete que no deberían, a nivel nacional están hablando en torno a unos 200 millones de euros el sobrecoste que eso lleva. En Almería se hizo un estudio hace 3-4 años y calculábamos que estaba en poquito por encima de los 200.000 euros el sobrecoste de limpieza, de maquinaria, de atascos que generaban este tipo de sólidos que no deben echarse al retrete, lógicamente. Con lo fácil que es evitar eso, ¿no? Que es directamente a la papelera en vez de en el inodoro. Directamente a la papelera y tal. Pero bueno, evidentemente no todo el mundo... Claro, ni todos los fabricantes de toallitas también son del todo sinceros, ¿no? Porque muchas veces nos dejamos llevar porque el paquete de la toallita nos dice se puede echar al inodoro cuando realmente no deberíamos echar ninguna. No deberíamos echar ninguna, únicamente el papel higiénico. Nosotros que damos charlas en colegio a los niños siempre le hacemos un ejemplo, le ponemos un ejemplo que es muy evidente. Cogemos dos barreños con agua, en uno echamos papel higiénico, lo movemos con la mano y al 30-40 segundos no hay papel higiénico, está todo disuelto. En el otro echas 3 o 4 toallitas y puede estar 3 o 4 días dando vueltas que las toallitas siguen allí intactas, ¿no? Pues imagínate esas toallitas mezcladas con el jabón de las lavadoras, eso crea una especie de pasta y genera unos tapones que son capaces de obturar tuberías de un metro de diámetro. O sea, parece increíble, pero es cierto. Qué horror. Hablamos del coste que supone eliminar toda esa suciedad y que supone poner a punto todo el servicio, pero también el tiempo que se malgasta por parte del operario en tener que solucionar ese problema, ¿no? Efectivamente. Igual ocurre con los inbornales. Los inbornales están preparados para recoger el agua de lluvia y en muchos casos son auténticas papeleras en cuanto a colillas y a residuos y tal. Al cabo del año en Almería se sacan en torno a 1.200 metros cúbicos de residuos, es decir, una barbaridad, de los inbornales de la ciudad. Inbornales que se limpian una, dos, tres veces, dependiendo del nivel del sitio donde estén, que sean puntos más críticos o no, y se sacan mucho, muchísimos residuos. Ahí va a jugar parte de, tiene pretenda parte de culpa, la meteorología, nuestros vientos que llenan de hojitas y tal, los inbornales, pero también que somos un pelinguarro. Hay de todo. Hay de todo. Hay, como bien dices, el viento no ayuda, ¿no? Y muchas veces perjudica mucho en este tema. Pero también es cierto que se tiran al suelo cosas que no deben tirarse, que llegan a esos inbornales y que el día de lluvia es cuando nos lamentamos de por qué no traga este inbornado. Claro. Precisamente un equipo del programa ha estado en la calle y para ver cómo se realiza la limpieza de estos inbornales hemos estado en la zona del estadio, del Power Horse Stadium, y hemos hablado con José Manuel Sánchez sobre cómo se realiza la limpieza de estos inbornales, cuántos hay en Almería y el tipo de suciedad que se puede encontrar en ellos. Vamos a escucharle. Estamos haciendo una limpieza preventiva de los inbornales de la zona. Son elementos que sirven para evacuar el agua de lluvia. Pues más de 18.000 en varios núcleos de Almería. Pues sí, realmente nos encontramos envases, restos de obras, papeles. Lo que sí quiere decirle que la población se conciencia de que todo lo que tiran a la calle van a los inbornales, que no son las papeleras, por cierto. Pues llevamos un camión que lleva dos compartimentos, uno de agua potable y otro que acumula, como si dijera, una aspiradora. Aspiramos la suciedad, renovamos el agua del sifón y así. El trabajo de limpieza y mantenimiento de los inbornales. ¿Cuántos profesionales se encargan de esto? En Almería, en el servicio de agua, relacionado con lo que es el saneamiento, entendiendo como saneamiento inbornales, los colectores, bombeos, depuradoras, algo más de 50 personas. 50 personas que velan diariamente porque todo esté en perfecto estado de revista, a pesar de nosotros y a pesar de toda la sociedad, porque aún no sé cómo puede llegar un envase a una alcantarilla. No termino de entenderlo. Pues sí, sí, hay muchos. Hay muchos. Termino de entenderlo. Igualmente, hemos estado en la zona del Cablinguel, en la zona del Ego Sport Center. Hemos estado charlando con Emilio Aguilar. Ahí está trabajando en esa rotonda y nos cuenta cómo suceden los atascos en las redes. Y no me refiero a Facebook y Twitter, ni mucho menos. Vamos a verlo. Pues vamos a proceder a quitar un atranque en el colector. El colector es una tubería que recoge las aguas residuales de las viviendas y los locales y lo lleva a la depuradora para su tratamiento. Pues normalmente por usar el inodoro como papelera, tirando toallitas, compresas, pañales, que junto con la grasa y con el jabón, al solidificarse, produce tapones en la red. ¿Cómo podemos hacer el inodoro? Pues es fácil, usando la papelera en vez del inodoro para tirar esos elementos. Un ejemplo del trabajo que a diario se realiza por parte de los profesionales de Aqualia en toda la ciudad. Acabamos de ver también cómo se utiliza la última tecnología para este tipo de trabajos, de servicios. Sí, efectivamente. Los camiones de saneamiento que hemos estado viendo tienen equipos tanto de aspiración como de impulsión de última tecnología y que pueden ser manejados por una sola persona cuando hace no tantos años se requerían varias personas, medios manuales, para realizar esas labores. Y todo esto en la ciudad sigue creciendo. Se abren nuevas zonas en las que hay que intervenir, ¿no? Claro. Las nuevas zonas, igual que los barrios consolidados, requieren su mantenimiento, el planning que comentaba antes y que anualmente hay que actuar sobre ella. ¿Hay una época del año más complicada para llevar a cabo esos trabajos? Hombre, hay una época muy delicada que suele ser septiembre-octubre, donde miramos al cielo... Miramos más al cielo que a la alcantarilla. ...que a la alcantarilla, porque todos queremos que llueva, pero no que llueva de una manera torrencial. Muchas veces se piensa que los invernales no funcionan porque ha llovido mucho y hay un palmo de agua en la calle y realmente lo que ocurre es que todos los colectores de abajo están saturados de agua. Si a los diez minutos no hay agua en la calle, quiere decir que la red ha funcionado bien. Bueno, pues yo sugiero desde aquí que cuando eso ocurra, cuando salgamos a la calle a partir de esta tarde, pues los que hemos visto el programa, los que habéis visto el programa, pues os fijéis, ¿no? Y os fijéis de esos invernales y os fijéis de esa alcantarilla y penséis, bueno, pues lo que cuesta limpiar y arreglar todo lo que nosotros vamos ensuciando y haciendo mal a lo largo del día. Porque al final ese dinero de sobrecoste del servicio por mantenimiento y por, por ejemplo, la limpieza de esas toallitas, la retirada de esas toallitas, al final es dinero que pagamos los ciudadanos, que nos podíamos ahorrar o se podría invertir en otras cosas necesarias para la ciudad. Pues, José Antonio Otero, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti, Alfredo, y a vuestra disposición. Y gracias por habernos ayudado a entender un poco el trabajo y, sobre todo, a saber que Aqualia se dedica a muchas más cosas en la ciudad, además de llevarnos el agua hasta nuestro grifo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.